Yo tengo tres hijos, uno mayor y los dos menores. Bueno, yo vengo con esta problemática de las adicciones hace dos años que ellos empezaron también fumando marihuana y por las amistades llegaron el crack. Cuando yo descubrí que ellos fumaban crack, bueno, como que busqué la ayuda del CENAV. El CENAV lo único que me otorgó fue una residencia que estaba en Córdoba, que no me sirvió. Bueno, luego de eso, cuando vuelven ellos, los internos en una clínica, los tuvieron ahí para desintoxicarle un tiempo, le otorgaron el alta. Bueno, estuvieron bien, empezaron el colegio, andaban bien vestidos. Bueno, volvieron a tener recaída, los volví a internar y, bueno, y ahora como que están peor que nunca. No se bañan, no comen, no duermen, ando a la madrugada buscándolo. Han llegado a robarme las cosas de mi casa, hasta la mercadería me roban. Bueno, he pedido ayuda en todos lados y la ayuda que me otorgan no es suficiente porque, porque imagínate el proyecto que tiene el intendente es a puertas abiertas. Yo a mis hijos los tuve en una residencia a puertas abiertas y cuando los encontré, los encontré casi muertos. Nosotros lo que estamos pidiendo con el grupo de mamá es que nos otorguen, sí, un centro de rehabilitación, pero que los chicos puedan estar ahí hasta cierto punto, o sea, tres, cuatro meses, teniendo terapéuticas, psicólogos, psiquiatras, porque si, imagínate, vos no lo podés llevar a un taller de, no sé, de pintura, menos lo vas a poder llevar a un centro que sea de día. Mis hijos tienen becas en todos los clubes de fútbol, tienen becas, no sé, para hacer lo que ellos quieran y no hay forma de que ellos lo realicen porque no, no quieren, no quieren. Recórdenos la edad de tus hijos. Uno tiene 15, 16 y el de 19. Pero los más chicos no, ellos tienen que estar todo el tiempo consumiendo porque como que es muy, muy adictiva la droga que ellos están consumiendo hoy en día. ¿Crees que cuando ellos tomaron contacto con estas sustancias iban a tomar noción de lo que se venía, que iban a depender tanto de esto? No, yo no creo de que ellos en sus cabales estén conscientes de lo que hacen. Mira que yo, me han visto llorar porque cuando me sacan algo, los veo que están muy flacos, con una suciedad de abandono, como que no, no se dan cuenta. Y el otro día cuando decís, ellos están sin consumir, te piden disculpas, te dicen que te aman, que van a cambiar, pero no funciona eso porque es un momento de que no están ellos con el consumo en su sangre. ¿Han podido seguir yendo al colegio? ¿Ellos siguen asistiendo o han dejado? No, ellos abandonaron el colegio. Habían empezado a ir a un colegio donde los aceptan para hacer tres años juntos, ya que ellos habían abandonado el año pasado el colegio, y empezaron, y bueno, por todo el tema de que volvieron a caer el consumo, yo los interné, y tuvieron que dejar el colegio. Y cuando quise que empezaran otra vez, no querían. ¿Qué es lo que pedís para tus hijos? ¿Qué es lo que querés? Yo quiero una vida mejor, una vida mejor que nos brinden este centro, porque lo pueden hacer. Si quieren, lo pueden lograr. El centro que está por dar el intendente parece una salita. Yo creo que es mejor un 24 que no lo que están haciendo ellos, porque, imagínate, yo no es solo mi caso, porque hay miles de casos, tal vez peor que el mío, y no pueden llevar a sus hijos, no sé, no se quieren ir a jugar al fútbol, no los van a poder llevar ahí, para que estén dos o tres horas sin consumir. Cuando salen de ahí, dan la vuelta y vuelven a consumir. ¿Sentís miedo, Silvia? ¿Tenés temor a veces? Sí, tengo temor por ellos, porque cuando me acuesto, no sé si los voy a volver a tener en la cama. No sé si me los van a matar por ahí. Y también el miedo de que ellos, con el consumo, le vayan a hacer daño a otros, porque ellos no saben lo que hacen, no saben. Imagínate, tengo a mi hijo preso, que llegó drogado a mi casa, y me empezó a patear la puerta, me la rompió, me buscó de pegar. Al otro día, me robó un secarropa, bueno, del enojo que tenía, y el dolor, le fui a hacer una restringión. Hoy en día está preso, y me duele, porque decimos, el Estado no te ayuda, y si ellos te ayudaran en lo más importante, hoy nuestros hijos no estarían así. ¿Qué pasa? Que el Estado, tanto la CNAF, tanto el municipio, ¿a quién le culpan? A la madre, porque la madre no lo apoyó, porque la madre no lo siguió, si iba al kiosco, porque la madre no le evitó la junta. Yo a mis hijos, cuando ellos salieron de la clínica la primera vez, andaba atrás de ellos, ellos querían ir al kiosco, los acompañaba al kiosco, querían estar sentadas en la vereda, me sentaba con ellos en la vereda, y llega un punto de que ya no podía hacer todo eso, porque yo trabajo, tengo más niñas, más chicas, y ellas también me necesitan. Acá hay una ley también que no se está cumpliendo, lo que necesitamos es que se pongan en nuestro lugar, porque yo te puedo asegurar que si el Estado, tanto como el municipio, estuvieran en nuestra situación, harían hasta lo imposible para salvar la vida de los hijos, porque acá lo que queremos es salvar la vida de nuestros hijos, y de todos los niños del mundo, porque no solamente acá en Río Cuarto, en Córdoba, en el pueblo más chico que haya, hay droga. ¿Por qué crees que no se cumple esta ley de las adicciones? ¿Y por qué crees que el Estado no le da el suficiente lugar que se merece a esta problemática? ¿Sabes por qué? Para mí, porque no quieren una responsabilidad. Por eso no lo quieren otorgar, lo que estamos pidiendo. No quieren responsabilidad. Pero nosotros no estábamos pidiendo de que, listo, lo internaste al tanto sea como menor o mayor, y lo dejemos ahí. No, nosotros lo vamos a seguir apoyando. Tengo un hijo en adicción, tiene 15 años, empezó hace dos años con el tema del crack, empezó primero con marihuana, y después, ya ahora, ya está consumiendo crack. ¿A qué edad tomó contacto con la droga? Y aproximadamente hace dos años, más o menos. ¿Por qué llegas a esta instancia de contar esta historia? ¿En qué es lo que estás pidiendo? Llego a esta instancia porque es como que ya no tenemos solución de ningún tipo, de ningún lado. ¿Por qué? Porque él no colabora, no quiere aceptar ninguna ayuda. Yo en mi caso he ido a la CNAF, he ido con el jugador de menor, he hablado con el fiscal de menor, le he pedido que me lo internen en algún lugar, porque ya no daba para más. Ellos dijeron que no podían hacer nada. Hablé con la CNAF, y la CNAF también me dice que no están en su medio de hacer nada. Lo único que me derivaron, viste, salud mental, dando tres días ahí, después ya lo sueltan. O sea, que por eso llego a esta etapa, digamos, de pedir ya grito, ayuda, porque es un chico joven, es un chico que tiene que estar en el colegio, es un chico que tiene que estar haciendo algún taller, es un chico que tiene que estar conviviendo como cualquier chico, que no tiene que estar con su edad haciendo esto, lo que está haciendo. ¿Qué consecuencias ves vos en él, en una persona tan joven que consuma, como vos decías, crack, marihuana? Y la consecuencia es que él está en la calle, él va, viene, anda sucio, anda, no le puedo comprar ropa, porque la ropa que le compro, él lo vende, zapatillas, anda con zapatillas rotas, porque no le puedo comprar, porque lo vende, lo cambia, saca su ropa, vacía todo, gracias a Dios, yo a mí, todavía no me ha sacado cosas de mi casa, pero al hermano más grande sí, porque el hermano vivía en la misma pieza con él, él ahora vive en otra pieza, lo se arre, le puse candado, todo, porque a su hermano sí le sacaba cosas. ¿Vos creés que llevando adelante una institución, donde ellos puedan estar, esto se puede solucionar? Yo creo que sí, porque estos chicos necesitan mucho acompañamiento, necesitan mucha ayuda de mucha gente, no tanto solo de familia, porque nosotros hemos hablado con el intendente, hemos hablado con el cura, está muy bien el trabajo que ellos hacen, lo que ofrecen, pero el trabajo que ellos ofrecen es para el después, después de la internación, después que el chico esté internado de tres a cuatro meses, que se limpie, y que sigan el acompañamiento de ellos, que ofrecen ellos, que está ayer, ayuda psicológica, pero mientras tanto, los chicos tienen que estar reguardados, y contenidos de otra especie, digamos, de tratamiento, no la que ofrecen ellos ahora. ¿Crees que es una problemática, lo que es el consumo en las personas menores de edad, que no se ha considerado con la importancia que tiene, o que están mirando para otro lado, ¿por qué crees que no se está tratando como se debe? Yo, en mi opinión, creo que no le interesa la salud del ser humano, no le interesa, porque el intentante como intentante, tiene que reunirse con toda la gente, porque para él es fácil citar al equipo SENAF, citar al jugado de menor, citar a gente que tenga que citar, que se involucre en la causa, que ponga más atención, que junte más gente capacitada para la adicción, para que estos chicos puedan ser reguardados. Si él ofrece un hospital de día, que sea entonces, en caso de los menores digo, que sea uno que esté todo el día ahí, que nosotros los familiares los llevemos a las 8 de la mañana y los retiremos a las 7 de la tarde, un suponer, pero ¿qué requiere eso? Que el equipo SENAF no tiene que intervenir, ellos no tienen que acompañar a nosotros, para que nosotros llevemos a nuestros hijos, porque nuestros hijos, si a nosotros no hubiesen hecho caso, no estaríamos en la situación que estamos ahora. Tiene 16 años, no sé precisamente hace cuánto consume, y yo me enteré hace dos años que él ya lo estaba consumiendo. Primero era leve, iba a los semáforos, trabajaba en el semáforo, iba a comprar y consumía en la casa. Ya después le empezó a consumir más seguido, era consumir todos los días, se iba de la casa, consumía afuera, consumía con el mismo que le vendía. ¿Qué consumía? Crack. Lo sigue consumiendo. Y ahora está consumiendo, además de crack, está consumiendo pastillas, así que vive prácticamente todo el día drogado, ya sea con crack o con pastillas. ¿Qué es el crack? Para la gente que no conoce, para los que tenemos desconocimiento. El crack es la combinación de la cocaína y bicarbonato de sodio, lo cocinan, lo meten en una pipa y lo fuman, como si estuviesen fumando, no sé, tabaco, por ejemplo. Pero les dura un ratito y es una adicción mucho más fuerte que la de la cocaína en sí, y les pide a cada rato, les pide más y les pide más. Bueno, mi hermano llegó al punto de robarnos. Primero empezó robándome a mí, después le empezó a robar a mi mamá, a la pareja de mi mamá, hasta el punto de robarle hasta la mercadería, la ropa, anda todo el día sucio, con mal olor, con ropa rota, zapatillas rotas, porque no le podés comprar nada, porque también las vende. ¿Ha dejado el colegio él? ¿Sigue yendo? No, no quiere saber nada, con ir al colegio. Mira que yo, yo le he querido ayudar, llevándolo al colegio, lo he tenido conmigo, pero son unos días nomás, porque ya le agarra la astinencia y se pone violento. A mí hasta me apuñaló para irse, porque yo no lo dejaba irse. ¿Te apuñaló? Sí, me apuñaló. Me apuñaló en la pierna, porque yo lo tenía agarrado, lo abrazaba, porque no lo quería dejar ir. Y no me quedó otra que dejarlo ir. Porque yo también tengo dos niños chiquitos. Entonces, por ahí a mí se me complica. Andar atrás de él. Lo he ido a buscar por todo, Río Cuarto, literalmente. Se han desaparecido días completos y no sabemos nada de lo que él hace fuera de la casa. ¿Qué pensaste en este momento cuando te apuñaló, cuando lo ves desconocido, cuando ves que está perdido? ¿Qué pensas? Yo pienso que él cuando entra en etapa de abstinencia o está consumiendo, como que él genera como una psicosis. como que él ya no sabe lo que hace, no entra en razón, directamente se pierde y pasa a ser a otra persona. Porque cuando él está lúcido, que no tiene abstinencia, es un chico súper amoroso, es buenísimo, es un niño. Es un niño, porque yo tengo un nene de tres años y juega con él como otro nene más chico todavía. Él es un niño cuando no está así. ¿Necesitas y querés que lo ayuden para poder salir de esta realidad? Sí, él necesita mucha ayuda. No solamente, porque enseguida se le echa la culpa a los familiares. Que los familiares no estamos, que no los comprendemos, que no le damos amor y que no los queremos ayudar. No es así, porque yo me la he pasado madrugada despierta buscándolo, mi mamá también. Pero él necesita otro tipo de ayuda. Necesita psicólogos, psiquiatras, gente que sepa llevar a cabo. ¿Vos creés que incluso has puesto tu vida en riesgo en toda esta situación? Sí, muchas veces. Me han llegado hasta ponerme armas de fuego en la cabeza por él. ¿Por qué? Porque me he peleado con los que le vendían. He ido hasta la casa, me he metido adentro, lo he sacado un montón de veces, he peleado con mucha gente, he peleado con los mismos que se juntan, porque ellos se drogan y cuando se acaba la droga se desconocen y enseguida si quieren pegar o que le quieren pegar esto o que le quieren pegar aquel. Y yo por ir a buscar a mi hermano muchas veces me han querido pegar a mí también. ¿Qué le dirías a las autoridades, habiendo vivido todo esto, viendo a tu hermano, como vos decías recién, sin consumir y estando en una situación muy problemática de adicciones, ¿qué le pedirías a las autoridades que pueden llevar adelante este proyecto que ustedes tienen en mente? Yo le pediría que dejen de mirar para un costado, porque son muchos los niños que consumen y cada vez van a ser más y cada vez van a empezar a consumir desde más chicos todavía. Porque la solución no es esperar a que yo sea mayor de edad para llegar a los presos. Porque de mi hermano lo que nos viene diciendo en tribunales es que van a esperar a que él sea mayor de edad para meter a los presos. ¿Tu hermano ha delinquido? Sí, ha robado, ha golpeado, de hecho estuvo internado por eso, por robarse una moto. ¿Crees que él lo hace esto fuera de sus cabales en una situación de estar drogado? Sí, yo creo que él lo hace porque no está consciente de lo que está haciendo. ¿Crees que es importante que tanto el Estado como la sociedad se involucren y conozcan también de esta problemática que como vos decías recién miren para otro lado? Sí, yo creo que es muy importante que se involucren porque se puede hacer. ¿Y por qué crees que miren para otro lado? Yo no sé si es más que todo también porque no quieren tener una carga encima, sino que yo voy a ser sincera. Para mí no les sirve llegar a cabo esto porque si no hay consumidores no hay narcotráfico y si no hay narcotráfico no hay políticos que se pueden llenar con plata sucia de los bolsillos. ¿Crees que hay políticos involucrados? Sí, creo que hay políticos involucrados. Política como judiciales, como todo. Yo creo que si ellos se involucran en sacar niños de la calle, tanto niños adultos, adolescentes, pierden beneficios. Mi hijo ya es grande, tiene 32 años y lamentablemente sería, en este momento está en un consumo y el consumo realmente que está teniendo es un consumo masivo con una droga muy adictiva que es el crack. Cuál, él estando bajo los efectos del crack como que no se valora el mismo, no valora a nadie, realmente corre riesgo tanto él como un tercero por las actitudes que él toma y a su vez lo único que hace es a medida que dinero que le pueda llegar a entrar, dinero que termina lamentablemente en droga al punto tal que se tuvo que, lo tuvimos que sacar, separar de la casa porque él se sentía con derecho al derecho de poder venderse una puerta, poder vender una reja, vender el termotanque, vender el inodoro el bidet, todo, la casa la desarmó completamente, quedó casi en situación de calle y en este momento está en un departamentito que es nuestro y bueno, medianamente lo está respetando por el solo hecho que sabe que de faltar algo se va a quedar de vuelta a situación de calle que ya la vivió, entonces se está cuidando. ¿Hace cuánto que él tomó contacto con la droga? No, él empezó a tomar contacto entre los 16 años y 18 años siempre yo sabía como papá que él consumía pero ahora un promedio de un año y medio o dos años que le voy a repetir y está tomando crack y el crack es como que es una droga tan aditiva que lo puede, lo maneja y pierde su propio amor propio por decir así, sería hasta sucio, desprolijo, un chico que era totalmente puntilloso, bien arreglado, bien presumido por decir así, perdió su auto, perdió su moto, perdió parte de la casa y bueno, eso lo tiene lamentablemente todo el consumo. ¿Cómo crees que acceden a las drogas? ¿Por qué hay tanta facilidad para poder acceder a lo que es el crack como decías recién que es una droga que antes no existía en Río Cuarto? Y acceder es muy fácil, nosotros no estamos en contra de los transas ni de nadie al punto de este pero es muy simple, el transa acepta un celular, te acepta una puerta, te acepta una reja, te acepta cualquier cosa que ellos después los puedan reducir. Entonces, ¿qué sucede? Con mi hijo y con otros van a robar, van a estafar, van a buscar la forma de poder lograr cualquier bien de eso para ir, entregárselo al transa y el transa se lo cambia por droga. ¿Crees que debería haber una intervención por parte del Estado o de alguna institución para que puedan justamente las personas que están en esta situación salir? Sí, ahí están los puntos en los que estamos luchando como papá, abuelos y todos los que estamos en el grupo que lo que estamos necesitando es un lugar físico que nos provee a la municipalidad, ya sea, no nos importa que sea, somos apolíticos, pero tiene que ser un lugar a puertas cerradas donde nosotros tengamos la capacidad de poder, cuando nuestros hijos, nuestros nietos están en una situación de vulnerabilidad, digamos, que se entregan, poderlo acceder y llevarlo a ese lugar y que ahí se le dé un tratamiento, como explicarte, valedero y que sea con una contención, con profesionales, por lógico, porque nosotros ya llegamos a un momento que se nos escapa, parte de ellos se ponen muy manipuladores, se ponen muy mentirosos, se ponen difíciles de manejar, en tu propia casa no lo puedes tener porque algo te va a faltar, ¿me entiendes? ¿No existe un lugar así en Río Cuarto o en cercanías? No, en Río Cuarto ni aunque no lo creas, no existe, nos ofrecen del lado de la municipalidad pero algo a puertas abiertas con horas de proceso que tienes que llevar vos a tu hijo a concurrir a ese lugar que es algo casi inaccesible porque ninguna persona que esté enferma accede a ir a un centro de rehabilitación y que sea por dos horas o tres horas, solamente caen o aflojan o dejan llevarse cuando están como les puedo explicar que han tocado fondo esa es la realidad y acá no hay lo que estamos luchando es justamente por eso que alguien tome carta del asunto y que dé una solución porque esto es un mal que lo vivimos tanto un padre una madre una abuela un tío un pariente un primo es algo generalizado en la sociedad hablamos de Río Cuarto por lo menos un 70 un 80% estamos todos tocados que hay muchos que tienen vergüenza de de enfrentar la verdad y decir bueno tengo un hijo adicto o tengo un pariente adicto tengo bueno pero no es que no exista hace mucho que vengo hace más o menos desde el 2013 2015 y nunca nos dieron una solución bueno buscábamos esto una casa terapéutica hicimos con las mamás me acuerdo del IPB Banda Norte porque ahí es donde tenían un centro comunitario que con copita de leche alfabetización bueno ropero de todo tenemos y son bastante las que nos reunimos los sábados vamos a hacer un proyecto a través de APDH nosotros estamos en APDH nacional para una casa terapéutica las casas terapéuticas que son de puertas cerradas como acá en la provincia de Córdoba hay dos hay en Santa María de Punilla y en San Francisco donde haya un grupo como decía recién Lilian un grupo de contención que sea un grupo multidisciplinario una psicóloga una psicopedagoga un psiquiatra un profe de gimnasia otro que les enseñe a trabajar la tierra los chicos tienen que estar ocupados lamentablemente porque nosotros por más que le pongamos límites y hay que respetarlos los límites eso pero nosotros también tenemos que trabajar ese es el grave problema entonces los chicos quedan solos ¿esto lo plantean ustedes para menores de edad? para menores y para mayores para todos ¿y cuántos padres son hoy los que se están reuniendo los que han organizado este proyecto? son alrededor te digo más de 30 madres hay de todo hay de todo hay menores de edad 18 años hay mayores de 18 años también y lo que veo que van los padres que me resulta re importante que los padres el papá se vaya a estas reuniones y proponga qué es lo que puede hacer porque hasta los mismos padres si tienen que levantar una pared si tienen que colocar un tejido hasta ellos mismos lo van a hacer yo digo el Estado tiene que estar más presente yo ahora 10 años más o menos pedí pedí en la Secretaría de Derechos Humanos que por favor quería un psiquiatra alguien un psicólogo y para mi hijo y este y no nunca y eso que estaba todo el día yo ahí en Derechos Humanos por mi causa de Memoria Verdad y Justicia y nunca me dieron apoyo nunca 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 que los chicos dentro de unos años van a empezar a los 10 años van a empezar con la droga porque ya se veía que había pibas y pibes que estaban en la plaza y el olor nomás ya está y ni tenían 10 años eso nos preocupaba y llegamos a esta altura y no tenemos nada no tenemos absolutamente nada tenemos Cedronar sí que depende de nación pero que no está en todos los barrios no tiene un lugar creo que no tiene un lugar físico determinado que no 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 Gracias por ver el video.